Un año más, que es usado, fracasado, un año más, un año más. Si de Dios te has olvidado, y tu reino he guardado, pues a veces no quedas, un año más. A la higuera conserviste, a cantar una noche viviste, sin verla frutificar. Un año más, que es de Dios me concedas, como hiciste esta higuera. Un año más, que es raro, un año más. A la rodilla no te pido, para hablarle a los perdidos. En tu amor y tu bondad. Un año más Un año más Un año merecido Que Dios te ha recibido Pero que hoy El día está Un año más Un año más